Si me das a elegir entre tú y en la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Vaya amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y en la gloria Pa' que hable la historia de mí Vaya amor, me quedo contigo Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en un labio Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y en la gloria Vaya amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y en la gloria Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en un labio Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo